Atención, última hora. Lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Moscú dice haber derribado dos drones ucranianos con infraestructuras civiles rusas como objetivo. Moscú afirma haber derribado esos drones ucranianos que tenían como objetivo la infraestructura civil rusa. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El régimen de Cube intentó usar drones para atacar objetivos de la infraestructura civil, informó la entidad castrense en una nota de prensa. Según defensa, las unidades de lucha radioeléctrica de las Fuerzas Armadas de Rusia neutralizaron los drones que perdieron el rumbo. Un drone cayó en un campo, el otro se desvió de la ruta y no dañó el objetivo de la infraestructura civil atacada. Las regiones rusas colindantes con Ucrania, especialmente Belgorod, se convierten periódicamente en objetivo de arremetidas del ejército ucraniano, muchas veces llevadas a cabo con drones. Un objeto volador no identificado. Por otra parte, el espacio aéreo sobre San Petersburgo ha sido reabierto tras ser suspendidos los vuelos en la segunda ciudad rusa o la detección de un objeto volador no identificado, informaron las autoridades locales. El cielo sobre San Petersburgo ha sido abierto y todas las medidas restrictivas temporales se han levantado. Previamente, los medios rusos informaron de que el aeropuerto de San Petersburgo no recibía vuelos y los aviones que se dirigían allí se veían obligados a retornar a los aeropuertos del origen. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Khodorkovsky es un antiguo magnate ruso del petróleo. Fue encarcelado durante 10 años por Vladimir Putin. Vive exiliado en Londres, donde dirige la ONG Open Russia. Señor Khodorkovsky, gracias por estar con nosotros. Yo se lo agradezco. Señor Khodorkovsky, hace un año que comenzó la guerra en Ucrania. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cree que una guerra contra la OTAN y Rusia es inevitable? Algunos incluso hablan de la Tercera Guerra Mundial. Putin no pretendía un enfrentamiento directo con la OTAN. Pero ahora todo el mundo en Rusia está convencido de que no estamos en guerra con Ucrania, sino con la OTAN. Y por ello, si Putin tiene éxito en su jugada en Ucrania, no hay duda de que cruzar las fronteras de los países de la OTAN no será un obstáculo para él. ¿Así que para usted, si Putin logra su objetivo en Ucrania, serán los países bálticos, Polonia, por ejemplo? Estoy absolutamente convencido de que Putin no puede parar. En un año de guerra ha creado una fuerza muy grande e influyente de patriotas nacionales. Y si Putin, de hecho, no puede detiene la guerra, por un lado, no podrá mejorar la situación de su población, porque la tierra ocupada es una carga muy grande. Y por otro, estará bajo la presión de los patriotas nacionales, que son de hecho su base política. En esta situación, ya ha conseguido cuatro veces resolver sus problemas electorales con una nueva guerra. No hay motivos para dudar de que hará lo mismo una quinta vez. Los ucranianos, por su parte, pretenden ganar la guerra en 2023 y reconquistar todos sus territorios, incluida Crimea. Si esto ocurre, ¿será el fin de Vladimir Putin? Si los países occidentales cambian su actitud respecto al apoyo tan comedido que han adoptado para Ucrania, entonces Ucrania podrá aplastar a Putin con eficacia. Y un Putin derrotado perderá con toda probabilidad su poder. Entonces, ¿cree que Ucrania, con el apoyo de Occidente, puede ganar la guerra? ¿O cree que será muy difícil porque Putin sabe que su supervivencia está probablemente en juego en esta guerra? En cualquier caso, va a ser muy duro, y esto por tres condiciones indispensables. La primera condición es la resistencia de los ucranianos, su capacidad de recuperación. En segundo lugar, está la capacidad de los europeos y los estadounidenses para suministrar armas a Ucrania en las cantidades necesarias. En tercer lugar, si la sociedad rusa está convencida de que esta guerra es la guerra de Putin y no la guerra de Rusia. La oposición rusa está trabajando en el tercer aspecto que he mencionado. Así pues, en sus escritos, en sus declaraciones, usted considera que las posibilidades de que se produzca una revolución interna, que de Roque a Putin, son extremadamente bajas. Entonces, ¿por qué esto no significa que una gran mayoría de rusos apoya a su presidente? La sociedad rusa está profundamente minada por la propaganda. Pero este apoyo a la guerra no debe sobrevalorarse. Hay un 30% de la sociedad rusa que está realmente a favor de esta guerra. Y hay un 50% de la gente que no quiere discutir las órdenes. Pero si Putin va hacia una derrota militar, todo el mundo se volverá contra él, y él lo sabe. Usted también dice que lo más difícil para Rusia no es tanto deshacerse de Vladimir Putin, sino del putinismo. ¿Cree que si Vladimir Putin, quizás por un fracaso en Ucrania, dejara el poder, no significa que alguien mejor vendría en su lugar? ¿Es este el verdadero reto para ustedes, los opositores? Mi experiencia vital me ha bastado para ver que el absolutamente democrático Yeltsin, una vez que tuvo plenos poderes, se convirtió en un autócrata autoritario, y yo no creo en eso. Creo que Rusia necesita una división de poderes, necesita federalización, parlamentarismo y la autoridad de las autoridades locales. Es una opinión que aún no comparte toda la oposición. Algunos aún creen en el zar bueno. Puede que sus intenciones sean buenas. Tal vez les gustaría ver a su representante en el lugar de Putin, y eso es contra lo que estoy luchando. Y aquí me gustaría convencer a Occidente de que cualquiera, por muy buena persona que ocupe el lugar del zar en Rusia, va a necesitar encontrar un enemigo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!